Muy bien, hoy día vamos a tener la continuación del estudio de las multiplicaciones de, o con radicales o con raíces. Hoy día veremos lo que es la multiplicación propiamente de radicales de índice diferente o de distinto. Como aquí nos dice la parte teórica, los radicales semejantes no se pueden trabajar ya sean en sumas o en restas, o sea, no son posibles trabajar radicales de distinto índice. Y para ellos ya hemos aprendido que hay un procedimiento que consiste en mover los radicales semejantes. Pero ahora para la multiplicación tenemos que aprender esta reglita básica, por así decirlo, o reglita práctica para poder trabajar la multiplicación cuando tenemos distintos radicales, es decir, cuando los radicales no son semejantes entre sí. Para ello tenemos que recordar, bueno, ya conocimientos previos que hemos venido adquiriendo. Uno que era la simplificación, en este caso, como lo vimos en la anterior clase, simplificar dos raíces o ir introduciendo factores dentro de las raíces. Entonces, para ello debemos hallar el MCM, o común denominador, ya, de los índices de la raíz. Luego, ese MCM, o común denominador, se debe dividir entre cada índice de la raíz y cada radicado se eleva en ese raíz. Es decir, cada término del radicado debe elevarse a ese MCM hallado, y cómo debe tener todas las raíces que hubiesen participado. Y luego lo que hacemos es, y si hubiesen coincidentes dentro de los factores, ya se tratan de introducir dentro de dicho raíz. El radicado se compone de factores procurando que sean potencias con exponentes múltiplos al índice de la raíz, o que sean iguales a la raíz. Suena algo complicadito de entender, pero en la parte práctica van a ver que es algo muy sencillo. ¿Para qué se hace este último paso que nos indica acá este procedimiento, esta reglita? A fin de poder extraer el radical de aquella parte que lo permita. Es decir, como lo vimos en la anterior vez, que se tendría que simplificar y extraer. Esto lo veremos más claramente ahora en ejercicios explicativos, como lo veremos a continuación. Entonces, lo anteriormente mencionado consiste en lo siguiente. En hallar el MCM, voy a hacer operación auxiliar y voy a sacar el común, el común de 2 y de 3. Recordemos que de esta manera, mitad 1 no tiene mitad, tercia 1. Por tanto, el común es 6. Quiere decir que para que estos índices de raíces sean semejantes, el factor común debe ser 3. Entonces, recordemos, como habíamos dicho cuando se introducían factores. Coloco la raíz desde el primer término. No se olviden que aquí se da sobretenido que es 2, pero aquí lo debo anotar por... A este 2, para que tengo mi operación auxiliar, ¿cuánto le debo multiplicar para que sea 6? Aquí tengo la respuesta, 3. Es decir, que multiplico por 3. Al multiplicar este 3, este radicando debe ser afectado como potencia. Lo aprendimos en las clases iniciales del estudio de la raíz. Vamos con el otro factor. Lo que hemos hecho es introducir factores al mismo índice. Aquí dice que la raíz es raíz cúbica. Y le debo multiplicar, si es 3, aquí está la respuesta. Debo multiplicarle por 2. Y ese 2 se convierte en potencia del radicando 9 que está ahí. Ese es nuestro primer paso. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? 2 por 3, 6 y 4 al cubo. Que podemos ir convirtiéndolo en factores reales. No se olviden que cuando extraemos, hay factores que se pueden extraer, este 4 al cubo. Recordemos las potencias. Porque lo ideal no es tener números grandes, sino poder también extraer valores fuera de la raíz. Para ello aplicamos nociones de potencia. 4 al cubo es lo mismo que ser 4 por 4 al cuadrado. ¿Para qué hago esto? Para simplificar y extraer resultados de la raíz. No olvidemos que este 4 se sobreentiende que lleva una potencia 1. Acabo de hacer una propiedad de la potencia. Bases iguales. Los exponentes se suman. 1 más 2, 3. ¿Por qué lo estoy haciendo así? 3 por 2, 6. Vuelvo a decir, para simplificar y sacar ciertos radicados fuera de la raíz. 9 al cuadrado. En este caso, 9 al cuadrado, fíjense, me quedaría 81. O lo mismo que ser 9 al cuadrado. Recordemos, si no lo recordamos, hacemos tercia de 3, tercia 1. Es lo mismo que decir 3 a la 2. Entonces, si digo 3 a la 2 y a la vez está multiplicado por 2, eso se convierte así. Entonces, vea. ¿Se podría extraer algún valor? Sigamos viendo. 4. La idea es tratar de sacar. Veamos si se puede hacer. Aquí es 6, 4. Lo mismo es decir, 2 al cuadrado. No necesito multiplicarle por 1 porque no lo cambia. El 4 al cuadrado vuelvo a hacer. Ya sabemos que 4. Si tengo duda, hago esto. Mitad, 2. Mitad, 1. 2 al cuadrado. Como hay otro 2, queda ahí. 3 por 6, 3 por 2, me quedaría 3 al cuadrado. 3 a la cuarta, perdón. Si vemos acá, 2 por 2, me queda raíz sexta de 2 al cuadrado por 2 por 2, 2 a la cuarta. Aquí vuelvo a aplicar, si puedo extraer la raíz, debido a que no son las mismas, observen. No puede extraerla porque por más que le ponga 3, voy a simplificar y va a cambiar el índice. La idea no es cambiarlo, es el índice. Entonces, en esta parte de acá no he podido hacer nada. Quiere decir que todo esto que hemos hecho del 9 al cuadrado no era necesario. Se lo demostré para indicar que no se podía extraer. Entonces, al ver que no podemos extraerlo, no se olviden. ¿Cómo extraemos un factor? Cuando el índice de este radicando es igual que la raíz, que el índice de la raíz. Ahí es cuando se extrae. En este caso hemos descomprobado de una y otra manera descomprobado. No hemos logrado que sea igual. No hemos podido simplificarlo. Entonces, todos estos dos pasos previos no eran necesarios que decir 9 al cuadrado. Coloco raíz cuadrada de 6 de 81. Pero aquí sí. Finalmente, ¿qué te va a quedar? Raíz sexta. 2 más 4. Queda ahí. De 6. Por raíz sexta de 81. Que es el factor que no he logrado acá. Repito. Va a ser iguales. Las potencias se suman. 2 más 4. Por eso es que me queda 6. Este 6 al ser igual que este índice. Ya sabemos que el índice es igual que la potencia. Se elimina. Y se extrae. Quedando como respuesta. El 2. Raíz sexta. De 81. Y queda resuelto nuestro ejercicio. Gracias. Gracias. Gracias.